No es fácil de escapar al peso de pertenecer a la familia Allende, más aún siendo simpatizante de un movimiento de la izquierda revolucionaria. Yo nunca he pedido un favor a la familia Allende, porque creo que mi tío, mis primas, mi tía, hicieron mucho por mí cuando fui adolescente. El hecho de ser pariente Allende siempre me marcó, incluso en el colegio, la profesora decía que pase la sobrina de Allende adelante. Entonces me obligaron a ser buena alumna. Cuando me he presentado a algún trabajo, he escondido mi parentesco. Fue una decisión donde arriesgué el todo por el todo, porque adentro yo acompañaba a Miguel Enrique de copiloto en un auto, avisando a la gente que había que hacer. Como mi compañero, que fue de Agoberto Pérez, como Miguel Enríquez, hayan dado su vida tan en vano. Me sentía traidora, me sentía que iban muriendo todos mis amigos y yo estaba viva. Desde mi escondite a la embajada, nos pararon varias veces los militares y el francés mostraba ambos pasaportes y decía que yo no sabía hablar español. Y al llegar a la embajada, el francés me dijo, ya estás adentro, yo me voy, adiós. Y salió. 3 de diciembre del 73, arriba de un bus, en la noche nevada de París, con mi hija de apenas dos años. Yo lo viví como una tortura diaria. Es una tortura que uno no decidió viajar, tuvo que abandonar todo, dejó a sus más íntimos amigos y conocidos y no sabe cuándo va a volver. Empiezo a pensar que la vida cambió. Cuando logré adaptarme, empecé un proceso nuevo, un proceso de renacer cultural y físicamente. Mi trabajo en el exilio consistió principalmente en ser profesora universitaria durante 15 años. Pude contarle a decenas de jóvenes lo que había pasado en Chile, a cientos de personas, hacer conferencias, organizar ciclos de seminarios. Por suerte, me enfermé solo físicamente y no mentalmente, como le pasó a mucha gente. Me sané, digamos. Me preparé, me quedé menos angustiada, porque hubo que desarrollar no solo la resiliencia, sino la resistencia, la frustración, que era fuertísima. Tenía que volver a recuperar todos los días algo agradable, porque no era el caso de pasarse la vida llorando por lo que uno había dejado. En México conocí al italiano con el cual había que tomar la decisión. O deshago la valija y me voy a Italia y me administro mi propio exilio, o sigo esperando. Opté por pasar a Italia, que siempre para mí era un mito, porque mi abuelo había partido desde Génova. Yo me consideraba con orígenes italianos. En el colegio me decían la italiana. Sentía que era el momento de irme. Además, mi marido romano iba directo a Roma. Pero poco a poco se cumplió el doctorado en matrimonio y aquí estoy, con 30 años de casada.